Bueno, yo primeramente le doy gracias a Dios por estar acá. La verdad que fue muy duro para mí porque yo tuve un accidente, bueno, como saben, en mi moto. Se me quebró la quinta vértebra de la cervical y me dijeron que nunca más iba a volver a caminar, que iba a postrar una cama. Y la verdad que yo no me quedé con eso en el corazón. Le dije al médico que yo tenía fe y bueno, que Dios me iba a ayudar. Y que iba a volver a caminar. Así que bueno, ahora vamos a ver si vamos a visitar al doctor caminando y a demostrarle que es bueno, que la fe mueve montaña y que Cristo hace cosas imposibles, ¿no? Bueno, sabíamos todos que justamente el caso había sido muy grave y nos asombró ver un video tuyo justamente caminando. ¿Cómo fue todo este proceso? Porque no pasó ni medio año de lo ocurrido. La verdad que ni yo lo puedo creer. Para mí es increíble porque estoy viviendo un milagro día a día, día a día. Y me doy cuenta que a veces esforzarse y levantarse a la mañana y pedirle a Dios y hacer cosas por Dios. Es increíble, Dios te responde. Así que yo lo invito a las personas que están como yo a confiar en Dios y que se puede, se puede salir. Hay que tener fe, nada más, y no quedarse con las cosas que te dicen negativas. Capaz no podés, no vas a poder caminar, no vas a poder hacer esto. Sí, se puede. Se puede, así que confía en Dios y vas a poder caminar, curarte las enfermedades, lo que sea. Por mes, esto hubo una noche particular, ¿no? Cuando te dijeron que no ibas a volver a caminar, que no ibas a tener movimiento desde el cuello hacia abajo. Estuve en un estado, estaba cuadripléjico y fue horrible. Y la verdad que muy contento, empecé a mover un pie, una mano, un dedo. Y la verdad que es increíble, porque yo tenía que estar en rehabilitación en Buenos Aires hace bastante tiempo ya. Costó 52 días, estuve en el hospital y costó mucho conseguir las prótesis. Me operaron acá, tengo prótesis en el cuello y acá en este brazo. Yo todavía no tengo rehabilitación. Gracias a una amiga, a Gaby Granero, que ella se preocupó siempre en venir y esforzarse para hacerme ejercicio. Y bueno, acá estoy. Estos son los resultados y muy contento. Ayer por primera vez pude bajar la rampa caminando, con la ayuda de dos amigos, para ir a la iglesia a agradecerle a Dios, ¿no? Lo reitero siempre porque creo que Jesús es el único protagonista de esta historia.